Terminó ayer, Gran Hermano. ¿Cómo que me puedo volver a inscribir para la próxima edición? No puede ser. Me cansé de grabar en el baño, en la cocina, en el techo. Así que hoy me senté tranquilo en la compu de nuevo. Hace un montón que no grababa acá. Extraño me siento. Bueno, ya viste el título del video, la miniatura. Los nuevos castings de Gran Hermano de 2023. Me levanté con ganas de sufrir, de pasarla mal. Así que vamos a mirar esto, a ver qué sucede, qué sale de todo este quilombo. Soy una persona alérgica. El cambio de clima me está cogiendo. O sea que si tengo los ojos rojos. Aparte, porque estoy fumado, es porque tengo alergia. Hola, soy la abuela, mejor conocida como... ¡Milkidalli! Pero la reputa madre que lo recontra, remilpar. Éramos poco y parió la abuela. Bueno, soy actriz, modelo, tengo un millón de seguidores en TikTok y también soy cantante. Bueno, yo sé que nos irá por besar muchas viejitas, muchas vagabundas y gente en situación de calle. Que les amo mucho, mucho. Me arrepiento de haberle hecho un video a esta piba porque siento que me va a seguir hasta los confines del universo. Voy a estar en el infierno, viste, jugando un truco con el Diego Armando Maradona. Ahí, tuki-tuki, falta envío, quiero. Viste, hija de puta, va a venir atrás y va a decir... ¡Hola! Soy, soy Milkidalli. ¡Llá! ¡Milkidalli! No me va a dejar en paz, no me va a dejar en paz. Bueno, yo creo que soy la mejor representación de la comunidad LGBT. Nadie me ama como a mí. Y nada, soy nombrada en todos lados, igual que mi hermana. Así que yo creo que soy gran hermano, quiero una era icónica esta temporada. ¿Una verdadera icónica? ¿Una verdadera retrasada? Gran hermano, por favor, les pido que nos dejen entrar a la mía, mi gemela. Queremos ser icónicas y arrasar en este año. Esperamos otra mano. ¿Qué más voy a agregar yo? Si después de ver esto nos damos cuenta que con los cromosomas de más que tiene puede hacer una sopa y hacer una olla popular para el barrio con esos cromosomas que tiene. Y alimentar a todo su barrio. No puedo aplicar más nada, no puedo agregar más nada. Muy buen amigo, ¿cómo están? Yo soy Maximiliano Bonillo, tengo 26 años, soy de Córdoba, capital. Me dicen Max, Maximiliano, Max Baby. Este arrancó con todo. Analicemos. Le dicen Max Baby. Dicen, no estás escuchando mal, no es una joda. Así le dicen. Frente al espejo, sin camiseta. Posando para salir. Y repito su apodo, Max Baby. Ay, Dios, es buenísimo. Max Baby. Esta es la segunda vez que hago el casting. También he visto la edición de Gran Hermano. Así que nada, gente. Me considero una persona muy social, muy divertida. Me gusta mi mamá, gente. Me encanta hacer maldades. También estoy muy colgado si estamos hablando de algo y te salto con otras cosas. Se va a calambar, está en total acá. Durito, así, moviendo esta mano nada más. Lo más duro posible para que se le marquen los músculos. Max Baby. Me olvido muchas cosas, no sé qué onda, gente. Me gustan los videojuegos. El gimnasio. Me gusta pegarme en la pega también, gente. Si preguntan por qué hay un caño ahí, es porque cuando salimos con mi amigo El Fin de Gente y volvemos con un par de malvadas, nos la pegamos hasta el otro día. Así, bueno, no sé qué pasa después, la verdad. ¿Qué? Ah, esto es letal, esto es letal. Esto es letal. No, esto es letal. Max Baby. No me había percatado de que en el medio del living tiene un caño para hacer striptease. Ay, es fuertísimo, es muchísimo este. Por Dios, es muchísimo. El chabón tiene en el living un caño y un botón que pone todo rojo. Porque cuando salen de joda vuelven con las malvadas a la casa y pasan cosas. No sé qué pasa después, la verdad. Eso es el rey del sexo, chabón. ¿Qué te pasa? No, yo tengo este caño acá en el living porque cuando vienen las malvadas les hago la doble Nelson invertida acá en el living, no más. Pero, blanco, eso es un asco. Pero bueno, así que nada, me considero un personaje muy piola, muy potente para la casa, gente. Así que nada, me encantaría entrar. Y bueno, gente, yo les dejo un beso y un abrazo muy grande. Así que bueno, gracias por todo. Chao. Nada, nada, anonadado. Anonadado. Esto quiero para gran hermano, querido. Esto quiero. Pero, imbéciles, huecos. Cuanto más gente estúpida esté ahí adentro, mejor. Yo aplaudo de pie. Como la rubia esta de la edición pasada, Julieta se llama. Te hablaba como un nene de 9 años. Te dabas cuenta la lengua que le recostaba. Te dabas cuenta. Pero igual llegó a la final. Raro eso, raro. Yo creo que porque la gente que mira este programa, en su gran mayoría es bastante kiko-kiko. Le falta un poco ahí. Materia gris. Me acuerdo que cuando el programa iba más o menos por la mitad, le dije a un amigo en voz alta, o sea, lo pensé y lo dije. Que al final iban a llegar los más lindos, loco. Yo dije, acordate que la gente va a votar inconscientemente a la gente más linda de esa casa. Más allá de las pelotudeces que hagan o como sean. Que poco a poco la gente iba a sacar a los más feos. Y fue lo que pasó, hermano. No soy adivino, soy estudiador social. Los más lindos llegaron a la final. Esta flaca que de verdad, vos, o sea, ¿por qué votás a esta piba para que se quede? Si a la legua te das cuenta que es la persona más estúpida que podés conocer en tu vida, mirá como hablaba. No, no, boluda. Así que ya saben, hermanos, en este mundo no importan los sentimientos. Ya nadie se fija en eso. Más vale andar al gimnasio, ponete a entrenar, ponete lindo. Que la gente se fija en eso, en el exterior. Podés ser un pelotudo, pero si sos bonito, ya está, viejo. Matsu Baby. Buenas. Bueno, me llamo Laureana, tengo 22 años y soy del interior de la provincia de Buenos Aires, de una ciudad que se llama 9 de Julio. Bueno, va cayendo gente al baile, va cayendo gente al baile. Acá tenemos a esta piba, que nosotros en un video anterior ya la vimos, ya la conocemos. En el de Milipilis. Se salió ahí guardiando la ropa de la gente que salía, me acuerdo, en el año nuevo. ¿Se acuerdan? Espero que se acuerden y si no, lo van a ver que el video se lo voy a dejar por acá. En ese video nos hizo pensar un poco que puede llegar a ser tonta esta chica. Y ahora viene a hacer un casting para Gran Hermanos sacándonos esa duda. Es efectivamente talada. La verdad es que siento que me gustaría entrar a la casa de Gran Hermanos porque siento que me ayudaría a definir qué es lo que quiero para mí. Y siento, o la gente dice que ese es mi rumbo. Ay, lo que dice es fenomenal. Entrar a la casa de Gran Hermanos definiría lo que quiero para mí. Claro, rascarte la boba cuatro meses en una casa siendo mantenida podría definir lo que querés para tu futuro. Bueno, buscate un novio millonario que te mantenga y te puedas rascar la boba sin laburar. Buen futuro, buen futuro, concuerdo. Siempre me gustó poder estar en Gran Hermanos, pero la verdad es que la que me incentivó esta vez fue mi tía a hacer el video porque me dijo, tipo, abrió la inscripción, tenés que anotarte, tenés que estar. Ay, odio cómo habla esta gente, boludo. La que me incentivó fue mi tía a hacer el video. Ay, ese final me mata. ¿Por qué hablan como una pija en la boca? No entiendo. Fue mi tía a hacer el video. La cuestión es que lo subí a Close Friends. Y mis amigos me empezaron a contestar la historia y me decían, tipo, boluda, tenés que estar en Gran Hermanos, no sé qué, que esto, que el otro, tipo, todos incentivándome a que me anote. O sea, no subí a Close Friends y estaban todos, tipo, no, te tenés que escribir. Tipo, ay, Dios, ¿por qué hablas así? Acá vivís el 9 de julio, lo acabás de decir vos, eh, no es algo que estoy inventando yo. Yo soy de Pehuajó, a 30 minutos de ahí. O sea que pasé varias veces por 9 de julio. Vivís en un pueblo verguero. Es un culo 9 de julio. Perdona a la gente de 9 de julio, no, que esté mirando esto, perdón. No es que vivís, no sé, en Nordelta, en una casa en el Tigre que amanecís y mirás el mar. ¿Qué le decís, Close Friends? ¡Vivís en Calle de Tierra, flaca! Por Dios, esta gente no la soporto, no la aguanto, es increíble. A Close Friends y mis amigos me empezaron a contestar la historia y me decían, tipo, boluda, tenés que estar en Gran Hermanos, no sé qué, que esto, que lo otro, tipo, todos incentivándome a que me anote. No miento cuando les digo que realmente, tipo, un montón de gente me mandó, así que acá les dejo algunos de los mensajes. Esa pelotudez la escuché en 30 castings de todos los que vi. No, que mis amigos me convencieron para mandar este casting, yo estoy mandando, mucha gente me mandó por Instagram, qué sé yo. Bueno, vamos a buscar el Instagram de esta piba, vamos a mandarle páginas para conseguir laburo por ahí. Si todos la incentivamos, hace algo por su vida. Levanta una pala. No creo que suceda, no creo. Pero bueno, ¿qué perdemos por intentarlo? Nada. Naranja mango. Así que bueno, también subí un video a TikTok para ver qué opinaba la gente y salió, la verdad, un montón de gente a apoyarme, tipo, sí, anótate por favor. Así que bueno, acá estoy, este es mi casting para gran hermano y obviamente quiero entrar. Tipo, tepán, tepán. El cerebro así chiqui. Es una bolita el cerebro de esta gente que está dentro del cráneo dando vueltas todo el día, que se le puede salir en cualquier momento por la oreja, ojo. Tipo, Max Lady. Me puso la cartera para hacer este casting verguero, esto es increíble, esto es increíble. Esta gente genuinamente me cae mal. Si escucho a alguien decir, tipo, termine de hablar con todas las palabras así, me tepán. No, ah, listo, me caíste mal, me caíste mal, lo siento, pero me caíste mal. ¿Estás re filoso? Sí, ¿y? ¿Y? El cerebro automáticamente responde mal o bien. ¿Cómo? Y aguantarme el carácter. No solamente quiero entrar a la casa para ser uno de los mejores cocineros, sino también... Ah, bueno, me pongo. Ah, me encanta que los hombres para el casting de gran hermano se pongan en güero. Eso, eso ya me conquista. Me liquida. Para mostrar que están todos musculosos, todos trabaditos, que comen ensalada. Oh, Dios, qué pelotón. Bueno, como ya me he presentado, soy José Nasuti. Ay, ay, ay. Y porque la casa necesita una verdadera figura... Vemos, tía. Allá vamos, gran hermano. Mi estrategia de juego... ¿Qué? La mejor estrategia de juego que es vencer sin combatir. ¿Qué estoy haciendo con mi vida yo, en realidad? Hoy es viernes, 5 de la tarde, y yo estoy viendo estos conos. Es como que uno a veces elige sufrir en la vida. Uno elige ponerse mal. Y yo estoy haciendo eso básicamente hoy, con mi viernes a las 5 de la tarde. Ponerme mal viendo estas cosas. Hola a todos, ¿cómo están? No, 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 no. Soy en Donela Pane y ya no son naturales. Tampoco estudio. Hago only y es lo más. Pará, flaca. No me dijiste ni buen día ni buenas tardes. No me preguntaste cómo estoy y ya me pones dos pelotas de fútbol en la cara, en el rostro. Porque sí, porque te salió de ahí, de los huevos. Hola, soy cachita y ya no son naturales. Telefe, por favor, necesito... Necesito entrar. Telefe, por favor. Por favor, Telefe. Bueno, quiero entrar a la casa de gran hermano para jugar constantemente. Quiero demostrar lo que es una mujer líder, auténtica, verdadera. Quiero demostrar lo que es una mujer líder, auténtica y verdadera. No solamente acaba de decir que lo que tiene acá abajo no es natural que lo tiene más hecho que el culo de tu madre. Así de hecho, los labios que tiene dos morcillas en los labios. O sea, natural y auténtica las pelotas. Quiero entrar a estar con todos los hombres de la casa. Para manipular a todos. Ganar este gran hermano. Este gran hermano lo va a ganar, sí o sí, una mujer y voy a ser yo. Quiero ser tendencia en Twitter todas, todas las noches. Quiero que hablen de mí todo el día y soy el personaje perfecto. Voy a entrar a que me conozcan de verdad, mi verdadera esencia, la verdadera Antopane, que soy yo y es lo más. Soy la más... Mirá, este labio es un pato esta chica, pero este labio es... Por Dios, tiene más labio que cara, es impresionante. Divertida, con la mejor energía, la mejor, mejor de todas. Voy a ir a poner orden en esa casa. Se va a hacer lo que yo digo en esa casa. Así que nada, por favor, si quieren ver diversión, polémica, quilombo todo el día, todos para arriba, todo el tiempo, sí o sí me tienen que meter a mí. Así que nada, los veo sí o sí en la nueva edición de Gran Hermano. Los amo. Perdón, me distraje en su mirada y no pude prestarle atención a lo que está... Me distraje, me distraje en su mirada. Loco, no se anoten en Gran Hermano. No se anoten en Gran Hermano. A no ser que quieran ser la mascota de un canal que lo firme por cinco años y esté en cinco años agarrado de los huevos, de un canal como el grande como Telefe, donde no van a poder hacer nada sin pedirle autorización al canal. Nada van a poder hacer. La mitad de su plata, de la que gane, va a ir para el canal también, obvio. Encima va a haber videos de ustedes cagando, neando, bañándose, siendo humillados por tapes que arma la producción ahí porque le sale de los huevos armar esos tapes y fue, y los arma. Todo para darle numeritos a un canal que por el rating mismo te va a humillar sin titubeo, ¿eh? Sin titubeo vas a estar como un conejito de indias ahí adentro. A cambio de mucha fama, rápido, pero efímera, porque yo calculo que esta gente famosa de esta edición va a durar lo mismo que un pedo en la mano. Calculo yo. Me olvidaba de decirte, perdón por meter este chivo ahora. Aquí hay un temita nuevo, te lo voy a dejar en la descripción, el link. Podés ir a escucharlo, es todo tierno, se llama Celeste. Vos podés ir a escucharlo, vas a ver que está hermoso. Un temón, un temón. Te lo dejo acá arriba también en la tarjeta, si es que la pongo, si es que no me da paja. Venga a escucharla, pibe, que es hermosa. Hola, soy Erasmo Gutiérrez de la ciudad de Charata. Tengo una pija de 34 centímetros. Quiero entrar a la casa de Gran Hermano, porque soy del batallón 5 de Infantería de Marina, me la banco, quiero coger puto, peinar pelo de concha de todas las minas que entran ahí en Gran Hermano. Por eso quiero entrar. Gracias. Soy de la ciudad de Charata. Soy el negro Gutiérrez. El pito. Bueno, listo. Eso ya dejó en claro cómo está el argentino hoy en día. Muchachos, un gusto haberlos visto. Un besito, como hablo donde quieras. Yo no grabo más esta mierda. Se ponen todos a cargar, yo no quiero hacer más nada. Esto es una falta de respeto hacia la sociedad. Muchachos, baby.